Música Todos les manos arriba, 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 arriba Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el astro desolado de un amor desesperado Que no digo adiós, es más que igual Perdía con el alma y no volvió Desapareció mi huella dejó A la Bárbara te amo De la cama me encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no hubiera de amor De pena murió Y lo busqué Está debajo de la cama me encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación